Alerta A, nuevo concierto en Roblox. Será de la rapera Sawiri. ¿Se pronuncia Sawiri? Ay no tengo idea la verdad. Podés conseguir, gratis, este collar Aisy. Y, también, las alas Intuit de la Super Bowl. Disponibles hasta la noche del 12 de febrero. El primer paso es ingresar a la experiencia oficial del evento. El link te lo dejo abajo. Una vez dentro, tendrás que esperar a que el contador llegue a cero. El concierto se repetirá cada una hora durante todo este fin de semana, hasta la noche del 12 de febrero. Es decir, tenés más de 50 oportunidades de asistir. Cuando esté por empezar te saldrá este cartel. Le das en, sí. O simplemente te paras en la plataforma. Empezó el concierto. Para obtener las alas, deberás de encontrar las 6 letras para formar la palabra, Intuit. Hay 2 letras por cada canción. Entonces, ya no preocupa. Y una vez que juntes las 6 letras, recibirás el emblema de las alas. Y el ítem del collar, lo recibirás cuando finalice el concierto. Eso es todo, chao.